1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elevación de rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cámonos al culo. Vale, cuando el primero pase, después el primer polo amarillo, sale el siguiente. Cuando está diciendo va, va, va. Cuando llega el primer polo amarillo. Sigue recta, vale, mira, intenta de pie, vamos Es que va muy lenta Tampoco es que va tan rápido cuando te tiras de ahí O sea que, lo que les digo, esa bajadita no va a agarrar 200 kilómetros por hora